Hola, soy Marisol Garay. En este día naranja quiero dedicarle un tema a todas las mujeres. Mi cuerpo no es su propiedad, mi vida no es tu decisión. La esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar. Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar. Pero nadie le enseñó a ser monstruos, a respetar. Qué tan fuerte hay que gritar, cuantas lágrimas llorar. Para hacerte reaccionar, que enamorando nada más. Qué tan fuerte hay que gritar, si no nos quieren escuchar. No nos quieren escuchar. De chiquita te enseñaron que los niños son distintos. Nosotras son las parvis y ellos juegan con autitos. No, no puedes esperar, no puedes hacer lo mismo. No existe libertad cuando existen femicidios. Y no voy a aceptar, formar parte de ese ciclo. Qué tan fuerte hay que gritar, cuantas lágrimas llorar. Para hacerte reaccionar, que enamorando nada más. Qué tan fuerte hay que gritar, cuantas lágrimas llorar. Para hacerte reaccionar, que enamorando nada más. Qué tan fuerte hay que gritar, si no nos quiere escuchar.